Hoy es lunes 16, bueno, estamos en el medio de la tormenta, esperando que viene lo grueso de mañana, así que estamos compactando lo que es la parte de la pista de aterrizaje, y todo lo que es la base entre el roche y la residencia, una buena limpieza como para no que se acumule tanta nieve en estos días. Gracias por ver el video.